Las personas, nuestra prioridad. Ana tiene 35 años y hace un año le diagnosticaron un osteosarcoma en el fémur. Se ha sometido a múltiples pruebas, intervenciones, quimioterapia y un largo proceso de rehabilitación. Personas como Ana son la razón por la que en MBA Surgical Empowerment trabajamos para ofrecer el mejor cuidado y calidad de vida posible a los pacientes. Somos una empresa de origen asturiano, con presencia en España y Portugal y más de 35 años de experiencia, con 15 delegaciones comerciales, más de 280 empleados y una facturación anual de más de 75 millones de euros. Desde 2022 formamos parte del grupo AdLive, una sólida multinacional sueca que opera en 30 países de Europa y tiene unas ventas anuales de más de 900 millones de euros. Ana merece los mejores recursos y tratamientos. Ponemos a disposición del profesional sanitario las soluciones más adecuadas a cada patología. El caso de Ana no podía solucionarse con una prótesis estándar. Por ello se puso en marcha nuestro servicio de prótesis a medida. Contamos con un equipo logístico con gran experiencia. Gracias a ello, nuestro nivel de servicio en unidades para ventas directas y reposiciones es de un 94,3%. Ana debe poder volver cuanto antes a la normalidad. Por ello hemos desarrollado MBA Workaway, una aplicación móvil multiplataforma que permite a Ana resolver cualquier duda y a sus médicos realizar un seguimiento de sus avances. Ana debe contar con los profesionales médicos más formados. Mediante nuestros cursos, seminarios y talleres, más de 1.500 profesionales consiguen cada año mejorar sus capacidades. Desde MBA Institute colaboramos con cirujanos, universidades y sociedades médicas, fomentando la investigación y el intercambio de conocimiento. Hasta hoy hemos cooperado con más de 600 profesionales sanitarios y diversas asociaciones y puesto en marcha proyectos como la Cátedra MBA Institute. MBA Surgical Empowerment. More power in your hands. MBA Surgical Empowerment.